Que tal la parte alta, varios elementos, puede ser que México grite la victoria Ah bueno, y la MUPA, la MUPA van a tener que luchar latinoamericanos por la parte sur Mientras tanto los 5 aprovechan y se hacen grandes Como el Romero sin la enganchó la cabeza arriba, no lo entiendo El pin de México o el pin de Latam Bueno, era para rematar, ¿no? Pero Sohan, te acabas de pasar por el lado No wey No wey No wey Oh, y lo apaga Nice, loco Estaba un fire Después que le tiró esa granada a la nada, loco Oh, y papá, esto va a ser Influence Rage contra Inko, no mames Becker contra su anterior equipo, loco Vamos a ver quién la gana Y así mismo es Loco, Bruno Sin con 6 kills No wey Federal con 4 Kaboski con 2 Coño, loco, tú tienes una grosa milo El IGR, loco Pero coño, con esa pitola tú, aunque sea tú Ahí está Ahí está Ya esto está 3 vs 3, está más empate Sí, pero no la calentó Vitu, loco Está tirando granadas allá, lo loco Y así se puede mover, mírelo, mírelo, mono Está muy, pero muy peligroso Oy, 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 oy Lo va a tumbar sí o sí Lo va a tumbar sí o sí Ahí está Ahí está Ojo, el drop shot Funciona What? No, ojo con Becker, eh Ojo con Becker Rematando ¡No! ¡No, güey! Oh, pero lo tumba Becker con la M4 Yo creía que había sido con el fuego No me diga que Becker Acaba Acaba De salvar a su equipo Loco Becker acaba De poner a Influence Rage En sus manos Oye, de un Lo tenía Influence Rage Loco y lo coltó y se cayeron Ya, se paró Nah, loco, que huevo Puso un huevo ahí A los últimos Creo que en el piso Hasta que tenga más información De lo que estaba pasando Pero Inko se llevó Back to back to back Loco, esto me da Vaina de Alpha 7, loco Esto me recuerda un poquito a Alpha 7 No mames Vamos a poner la tabla ya, muchachos Inko en primer lugar Raiz Segundo Vivo KD en tercero Influence Rage Cuartos Delta Star Quintos Team Queso Sextos Y NTZ Séptimos Loops eSports Octavos Novenos Honor's Souls Honor's Souls Décimos Atom eSports Tenemos ya Knights en último lugar Pero solamente jugaron dos partidas Storm Gaming en el décimo noveno GZM décimo octavo Décimo séptimo Rainy Sports Décimo sexto Bullock Chaptan Décimo quinto Crown Gaming Jaguar Intense Gaming Messesis Y GKS Es lo que viene siendo el resto de la tabla Pero chicos Este primer día de Master League Ojo Loco Que los cambios que hemos visto De jugadores A nuevos equipos Esto va a estar muy interesante No puedo esperar a ver El segundo día Que me imagino que viene más intenso Pero GGs Inco Gaming En el top de la tabla Ahí bobo